¿Acaso hoy lloramos por el aire? ¿Por gente que murió sin saber por qué? ¿Acaso hoy no podemos reconocer que el pulso de la historia ha sido muy cruel? ¿Por gente que murió sin saber por qué? ¿Acaso fue lo que nunca debió ser? ¿Y sin embargo se repite otra vez? Es suficiente, es tiempo de cambiar Piensa en ti, ¿qué camino recorrerás? Dejemos la fe ciega, la falsa moralidad Busquemos un camino de respeto e igualdad Quizás creencias, ideas y nacionalidad Para que el futuro tenga diversidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!